La nueva rebaja del IBI que se va a aplicar a la totalidad de la ciudad de Madrid. La reducción del IBI del 25% para las actividades extenderas, comerciales y culturales que habíamos significado con anterioridad. La bonificación del 25% en el impuesto a actividades económicas. Aprobamos y esto es muy importante porque afecta a muchísimos negocios, concretamente 118.000 negocios la tasa recogida de residuos, comúnmente conocida como la tasa de basuras. Esta bonificación será del 25%. La solución a la Venezuela. La solución a la nuestra. Gracias por ver el video